Mañana es jueves. Espera que... Viernesito, viernesito, más que jueves. Ya es los miércoles, ya son viernesitos, ya. ¿Usted dice? No, acá es miércoles. Porque se corta la semana. Por ejemplo, un día lluvioso, así como hoy. ¿A dónde se va usted de acá? Lluvioso está lindo para guardar las cosas para adentro. ¿Por qué? Ah, así dicen en la rioja. Cuando llueve hay que guardar las cosas para adentro. ¿A usted qué le gusta hacer un día lluvio, por ejemplo? Cucharita. ¿Lo pisé? ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Y usted tiene con quién gochariar? No sabemos sus situaciones. ¿Qué no? Yo tengo a mi señora... ¿Cómo se llama tu señora? Yo cuando era jovencito, así, cuando mi señora hacíamos el amor, hacíamos... Y ahora, ¿viste? Ahora me voy engordado yo, ¿viste? Y me lo tiro arriba y yo... Los ruidos ya son distintos. ¿Cómo se llama tu señora? Analia. Analia. Pobrecita. Vos sabés que yo hablo siempre de mi señora. Que Dios te tenga compasión, Analia. Hablo siempre de mi señora y mi señora. Me dice, no digas nada de lo que decís porque todo es mentira. Claro. ¿Cómo te aguanta? Todo es mentira, es de que nos queremos. Yo siempre me pregunto cómo las esposas de los humoristas se los aguantan. Y vos sabés que yo no estoy mucho tiempo en la rioja. Claro. Yo estoy poquito. Y ahora, ¿y ahora qué está? ¿Ella está en la rioja? Y cuando está ella en la rioja, ella es profesora de geografía, así que siempre está saliendo. Ah. Da clase, así que yo cuando estoy en casa, lo ponele, los lunes y jueves que estoy en casa, nos vemos horas. ¿Por qué ella sale de la clase? Igual eso alimenta como le chispa cuando se ven. Ah, me encuentro. Cuando se ven, chocan los planetas. Bueno, sabe cómo hace. ¡Oh! ¿Qué hacen con los chiquitos? ¿Tienen hijos ustedes? Sí. ¿Y dónde los mandan a los chiquitos? No, no, ya son grandes, ya los chiquitos. Ya saben, ya. Se cierran las puertas y ya, chao. Recién contábamos que el doctor Cornillot lo conoce, lo ubica. Sí, sí. 81 años. ¿Y tiene sexo? Se casa con una chica de 33. Pues sí que mi abuelo. Oh. Mi abuelo ha ido a verlo al médico. Él siempre tiene algo para eso. Mi abuelo ha ido a verlo al médico y el médico le dice, doctor, vengo porque dejo embarazada a una chica de 19 años. Ah, ¿y cuántos abuelos? 88. ¡Oh! Y dejo embarazada a una chica de 19 años. Y el doctor le dice, yo le digo, conto una historia. Un tipo ha sido para el campo y le apareció un oso. Y agarró el tipo a manoteado así de la camioneta y agarró el paraguas y le ha disparado al oso con el paraguas. Y acá hay muertos el oso. Y mi abuelo le dice, doctor, para mí que ha disparado otro. Esa es la idea. Para mí que ha disparado otro. ¡Ah! No, pobre. Claro, y él se hace a cargo. No es como mucho hasta salir con el abuelo. Pues es que mi abuelo, él dice que, bueno, viste, que así como conmigo, así, chau grande, chica joven. Y dice, bueno, yo quiero tener bebé a esta edad. Le dice al doctor, bueno, le dice al doctor, toma, llévate este frasquito. Claro. Y tráeme el producto que hace los bebés. Claro. Y a los dos días, bueno, mi abuelo, ha venido mi abuelo y le dice, doctor, lo llevas con la mano derecha y nada. Ah. Lo llevas con la mano izquierda y nada. ¿Qué pasó? Le llamo a la empleada, agarro con la mano derecha, nada. Lo llevas con la mano izquierda, tampoco, nada. Se lo ha puesto entre las piernas, el empleado, y luego eso con las manos, las dos manos. No. Así que no, ni nada que le traigo el frasquito, porque ni ella ni yo lo hemos podido abrir. Ah. Son mal pensados. Es que usted cuenta chiches sobre pensados, sí, mal pensados. Son mal pensados. No podían abrir frasquito. Claro, lo agachaba mi abuelo con la mano derecha, no lo podía abrir y nada. Muy servicial a la... Empleada también. Y con la boca, ¿ví? Con la boca, con la boca también. Se fuerza con los dientes. Se puede quedar bien. Como ese que en la encía le había... ¿Dónde era que le había salido un diente? ¿En la lengua? No, la que llevo con la boca llena. Al banco de la boca. Yo le he ido ahí, por ahí, por ahí le he ido que... No, 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 es muy fuerte. Los niños no entienden. Es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Pero qué les va a tratar? Es muy fuerte. ¿Cuándo te das cuenta de la madurez cuando pierdes los dientes de leche? ¡Ay! Y empezaba a tener leche en los dientes. ¡No! ¡Ah! No, 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 cortame, cortame. No se lo ponen de música, por favor. ¡Es bien! ¡Es dame!